¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han ido desapareciendo Al mismo ritmo que tus sueños Se han ido perdiendo Todos tus héroes han muerto y ya no hay nada que hacer Pero quedan sus canciones que recuerdas muy bien Sus voces solo son ecos perfectos Que resuenan desde dentro explotando en el silencio De un tiempo que fue Eduardo, Johnny Cash y Freddy también David Bowie, Rod Williams y Lou Reed Esa mirada triste De Kurt Cobain Scott Welland, Chris Cornell Están con T-Rex Todos tus héroes han muerto Y tú quedas en pie Esa radio sigue latiendo Dentro de tu ser Y es que nunca te engañaron Cuando el fuego te entregaron Para hacerlo todo arder Para hacerlo todo arder Para hacerlo todo arder De una vez Eduardo, Johnny Cash y Freddy también David Bowie, Rod Williams David Bowie, Rod Williams y Lou Reed Esa mirada triste De Kurt Cobain Scott Welland, Chris Cornell Están con T-Rex Esa radio ya no suena otra vez Y es que ahora ya todo Lo buscas en internet Y aquello que estás buscando A la deriva Navegando Lo tiene solo Nikkei Esta es bien Distribución Distribución